En la plaza de Suncha yo te esperé A las cuatro de la tarde yo te esperé Eres mentiroso, dijiste que ibas a ir Con el amor no se juega, ingrato sin corazón Eres mentiroso, dijiste que ibas a ir Con el amor no se juega, ingrato sin corazón Cuanta razón tienes gordita linda Con el amor no se juega Ahora si Para toda la gente linda de Suncha Con la orquesta de los super brillantes de Andes Sentimiento, sentimiento Sunchinita Perdí Puro poco, puro poco Perdí mis buenos años por quererte a ti Salía del colegio por amarte a ti Me prometiste quererme hasta el final Ingrato como latimas mi pobre corazón Me prometiste quererme hasta el final Ingrato como latimas mi pobre corazón En la plaza de Suncha En la plaza de Suncha, allí te esperaré No cuartes mi dulce amor, te ruego de corazón En la plaza de Suncha, allí te esperaré No cuartes mi dulce amor, te ruego de corazón Música Succha Marta, Pura Jalanta, los hermanos Andrés, Miriam, Marta, Macero, Vargas, Evitaria Vamos bailando, vamos así Vamos lazando, vamos así Con mi gordita toda la vida ¡Sanchinita! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hoo-hoo, bye!